Bueno, por acá puse ya el atol a cocer. Ahí está, miren, ya tiene azúcar, ya tiene canela y unos... una pizquita de sal también para que sazone, para que dara sabor. Apenas lo puse, me hice a calentar, pero mi mano sí ya se calentó. Como salen las llamas y por rato se llene aire así fuerte. Que ahora le tira la llama a uno, a las manos. Pero va a salir bien rico el atol. Lleva bastante leche para que salga bien deliciosa. Hay muchas personas, bueno, mi mamá también, antes solo con agua al vacío y a mí no me gusta así. Sí, es que le da más sabor la leche. Sale bien rico. Eso es para los amalitos. Sí, te vas a quemar. ¿No lo toques? Te vas a quemar ahí. Sí. Y después, este, vamos a echar los amalitos. Ya María ya casi va a terminar. Ya poco le falta de envolver los amalitos. Y luego los ponemos al fuego y que se cosa. Lo bueno es que es rápido, dice ella. 25 minutos a media hora más o menos. Y pues salen bien cociditos. Aquí le estoy empujando la leña para que se cosa luego. Y el nene ahí anda jugando. Por ratos dice, vámonos para la casa. Pero a esta se le pasa. Pero no es tan aburrido que diga, vámonos. Y ya empiece a llorar y que nos vayamos. Por ratos dice, vamos para la casa. Pero ahí anda. Ahí anda jugando con los niños. Rato llorando, rato riendo. Rato llorando, rato llorando. Así lo hacen siempre. Es que como son tres puestas, ¿verdad? Si no es uno, es otro. Si no otra, ay no. Oh. Se te reventó. Ah, ya se le levantó. Ja, ja, ja. A la vejiga le quería pegar. Y se le fue la mano. A ver cuántas salieron, ¿verdad? Por mí salieron. Salieron como dos, 50. Digo yo, unos 40. Se ven bastantes. Y pues el atol por acá va bien. Ya casi va a estar. Se espesó, le eché un poco de agua. Porque si no sale puro manjar. Sí, tiene bastante leche. Ya casi va a estar. Solo que cansa estar moviendo. Pero si no es así, no sale bueno. Se quema. Bueno, a mí no lo hago porque... Se le corta. A mí no. Y dice porque tengo lunaris. Ay, si son... Ah, pero yo tengo un montón de lunaris también. Tengo la cara. A ver, verdad, pero... A mí se me corta la toma. Ah. No es porque no lo quieras ver. Que de verdad se me corta puro corazón de trigo. Me corta la misada después que ya está cocido. Ahí hay más, papi. Ahí hay más. Ahí hay más. Ah, por eso es que no hace a todos ustedes. Solo tamalitos hacen. Tamalitos, sí. Esos sí salen buenos. Bueno, tiene que salir buenos. Tiene que salir buenos. Tiene que salir buenos, le digo yo. Tiene que salir buenos. Bien, van a salir buenos. Van a salir ricos. Les echamos de todo ahí para que salga bien ricos. Ya no... De todo le echamos consomé, le digo yo. Ah, de verdad. Mi mamá le echaba consomé. No, hombre. Sí. No, yo sí. No le echas. Pero sí, la mayoría, antes le echaban consomé. Pero tal vez tamalito de masa. No, de elote. Yo me acuerdo que de elote. Yo sí nunca la hago. Yo creo que sí le echaba a mi mamá. No me acuerdo, pero bien me acuerdo que alguien le echaba. Pues así quedó. Salieron bastantes, ¿verdad? Miren. Ahorita se les falta... Ahorita para taparlos y echar otro poquito de agua. Otro poquito de agua, si no, se van a quemar. Si quieren más, si no, no le van a subir el agua a los demás. Ajá. Solo esperar a que... A que se cosan. Quitan el tiempo los niños. Y ahora no puede... No puede inflar la de él. Ven, ven. Trá, trá, inflo yo. Así van quedando ya los tamalitos, miren. Van a salir bien ricos. Ahí ya se están cocinando los dos, ¿verdad? Después vamos a hacer un caldito de pollo. Porque ya es hora de almuerzo. Y vamos a almorzar. El caldito de pollo se hace rápido. Y pues ya vamos a almorzar aquí. También hay que tortillar. Vamos a tortillar con Mari. Porque ella dice que no ha tortillado todo en la mañana. Tortilló un poco y todavía le falta... Ahorita para el almuerzo y la cena. Entonces... ¿No lo puedes inflar, papi? ¿No lo puedes? Bien, vamos a ver. Limpiala, limpiala. Limpiala, limpiala. Sí, no quiere mucho. Si no, se van a llenar de agua. Ahorita sí quiere. Bien tapado. Vájense a ver. ¡Guau! Sí puede. ¡Ah, se reventó! Sí, se reventó. Ah, ¿van a ir a comprar más? Ay, mis pedidos. Ya ves, ahí están los bolos. Ya no hay que ir. Ahí hay bolos. Entonces ya no vayan. Y así está como quedó el atón. Miren. Ahí está ya listo. Ya se coció. Aquí tengo el elote que se me olvidó. Echárselo cuando estaba hirviendo. Pero ahorita lo vamos a revolver. Como ya está asado. Y le cae un poquito de bollín de la lámina. Como empezó a llover. Miren. Allá están los tamalitos también. ¿Cuál? Aquí están. No te deje quemar. Ahí están los tamalitos. Miren. Salieron ricos. Ustedes ya los probaron. ¿Ah? Sí. Está rico. Ah, bueno. Muy bien. Estaban bañando. Ellos ya probaron los cuatro. Y Efren también le gustó. Yo me doy. ¿Dos te comiste? Sí. Les gustaron. Ahorita lo estaba molestando. A mí me gusta el atón. ¿El atón también te gusta? Ah, bueno. Estaba molestando. Me dice que si me voy a llevar los tamalitos. Yo le dije que todos. Pero no quiere que me los lleves todos. ¿Me los llevas todos? ¿A ver? Ahorita dice. ¿A pues? Yo le dije. Yo quiero. Dice. Estaban ricos los tamales vos. Mincho. Nicho. El nicho. Sí, les gustó, ¿verdad? Eso. Está bueno que coman. Bueno, entonces ahorita voy a... Voy a sacar un poco y un poco que quede. Igual a todo el que, mi amor. Vení acá. Vení tú. Vení acá. Vení tú. Yo no te miro. Yo tampoco. Haz la vuelta y me mira. Ay, qué listo. Hasta allá. Está bien. Vení. Y ya almorzamos también. Hicimos un caldito de pollo y ya almorzamos. Ahorita pues ya nos vamos a ir. Jeffrey a cada rato dice, mami, vamos. Pero se le pasa y sigue jugando y así. Pero ahorita sí nos vamos. Qué rico huelen los tamalitos, ¿verdad? Están ricos. Bueno, entonces ahorita voy a... Iba a probar uno, pero estoy llena. Entonces... Ay, sí, almorzamos. Quedamos llenas porque ya era tarde. Tapalo. Tapalo. Que así nos enfría. Y quedamos llelísimos. Ya no queremos nada. Para la cena, sí. Para la cena vamos a comer los tamalitos. Y miren, dicho él, sigue comiendo. A él también les gustó. Eso es lo bueno. Están ricos. Entonces vamos a dejar por acá este video. Saludos. Ajá. Saludos y bendiciones para todos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chimán! ¡Chimán! ¡Ciéline! Y nos vemos.